para hacer esto. Estamos hablando de los chicos, porque son todos jóvenes, que mataron a otros. Sí, es un caso que ocurrió en la Argentina, pero que nos llegó, como todas las noticias vuelan, pero específicamente nos llegó mucho porque es un hijo de paraguayos, inmigrantes que fueron allá a hacer la vida. Son racbistas que mataron a golpes a un joven de 19 años. Esto ocurrió en Villa Gesell, Buenos Aires, donde el montón de argentinos van a veranear, aprovechan las vacaciones para ir a pasar también chicos que terminan la secundaria, alquilan departamentos. Y bueno, este fue el caso de este joven que fue a pasar allá unos días con unos amigos en una discoteca. Aparentemente ocurrió una discusión. Según cuentan testigos, uno de ellos pasó, le derramó una bebida, chocó con uno del grupo de la víctima, chocó con uno del grupo de los racbistas, ocurrió ya ahí una discusión en la discoteca, los guardias lo sacan a todo afuera. Realmente se le derrama el vino. Una bebida, sí. Y lo sacan afuera y ahí empieza. No creo que es. Las imágenes son terribles porque le atacan. Encima otro subió también a Instagram. Hay varios videos, creo que, circulando de esta situación. Bueno, los padres, este joven son paraguayos y viajaron en bus a la... Viajaron en... en realidad ellos viven en Buenos Aires y van a viajar en bus para recuperar el cuerpo del hijo, ¿verdad? Pero una pareja amiga se ofreció y los llevó en auto, lo que habla también de la condición social de este muchacho. Padres muy trabajadores, el... Son de Carabeguá. Único hijo. Único hijo. El padre dice que estaba trabajando como conserje en un edificio. Ay, pobrecito. Él estaba becado en un colegio marianista, le decía, no sé si es el nombre del colegio o por la congregación. Por la congregación mariana. Y que destacaban los medios argentinos que él no... digamos que él no pertenecía a ese círculo social porque era un colegio caro, pero él estaba becado por... Desde ya la... al terminar la primaria él consiguió una beca y... y bueno, terminó la secundaria con muy buenas notas. Estaba ya, digamos, en el cursillo probatorio o algo, no sé cómo le llaman, para derecho. Sí, con la novia porque los dos iban a... Que cumplían un año. A cuidar derecho. Sí. Un año de relación cumplían ahora. Pero ¿qué le pasa en la cabeza a eso? Además de estar borracho, estarán, no sé, drogados para hacer eso. La autopsia marca que la muerte de este joven fue traumatismo de cráneo ocasionado por un fuerte golpe en la cabeza que le provocó el sangrado interno. Yo no sé si más allá de droga, que el alcohol es una droga fuertísima, obviamente, pero evidentemente esta gente, sobria o no, hubiera tal... Probablemente estaban exacerbados por el alcohol, pero es gente violenta. Claro. No, 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 el alcohol es la puréa. Es la puréa, sí. Hay mucha gente que también está, obviamente, porque lo que hacen es matar a un deporte, o sea, acá no, hay que, yo creo, cuestionar el rugby. Ah, no, no, no. Hay mucha gente que está... La prensa también influye mucho en eso de asociar ya el rugby, el catalogar con violencia. El rotular es... El rotular es... Esos no sirven como se dan así. Porque justamente el rugby es un deporte de caballeros. El rugby lo que enseña a los rugbyistas es justamente eso, que tienen que respetar al otro, o sea, el rugby como deporte es uno de los mejores deportes que enseña a los chicos a tener respeto por el oponente, a... Se pasan la mano al terminar, por más que rabia que tengan, o sea, no tiene nada que ver con el rugby. Le estaba leyendo a un periodista de hoy que justamente practica este deporte y decía él, el rugby necesariamente encierra el extremo contacto como referencia y a su vez inculca una amalgama de valores al atleta. Sí, sí, sí. A la autoridad a valorar y corresponder al esfuerzo del compañero a seguir avanzando, ya sea con una pierna libre o con un brazo, a los empujones o arrastrándote, siempre para adelante. Enseñanzas que uno lleva para toda la vida. También a ser leal en el juego y con los rivales. Después de todo, el partido termina tras el pitazo del árbitro y lo que pasó en la cancha se queda en la cancha. Esto escribe Gonzalo Cáceres, que practica bastante este deporte en su cuenta de pros.